Y Platón dice que la mujer, pensaba que la mujer tiene exactamente la misma capacidad para razonar que los hombres, si reciben la misma enseñanza y son liberadas de cuidar a los niños y de las tareas domésticas. Miren lo que decía Platón. Y Platón es un ideólogo del sistema de la época, porque recuerden que Platón era el que manejar el criterio que unos hombres nacen para matar y otros para obedecer, porque los dioses así lo habían determinado. Eso decía Platón, algo que más adelante va a repetir su discípulo Aristóteles. Pero Aristóteles es filosóficamente opuesto al supuesto. Miren lo que dice, la mujer no es más que un hombre incompleto, es un hombre que le falta algo. Dice, es un ser incompleto y debe, un defecto de la naturaleza. La mujer fue considerada como un ser sin terminar, al que había que cuidar, proteger y cuidar. Por eso es superior y se debe al valor. Eso decía Aristóteles. Y recuerden que Aristóteles es la base de muchas posiciones y tendencias que se hicieran posteriormente tanto en la edad media como en el mundo moderno. O sea, no nos debe llamar la atención cierto tipo de ideas, no son casuales. Y obviamente, y ahora Platón, ¿por qué manejar ese tipo de criterios? Es esclavista, es ideólogo del esclavismo. Y en las sociedades esclavistas recuerden que las mujeres fueron relegadas totalmente, no vieron todo tipo de derechos y intereses. La mujer era una cosa más, un objeto más. Recuerden que el varón, en cabeza de la familia, era dueño de los bienes muebles e inmuebles, de los hijos y de las mujeres y los animales. Y si él tenía deudas, él podía entregarlos como parte de pago, podía regalarlos. Es decir, justo, legal y moral en esa época. Muchas de las mujeres de provincia todavía siguen teniendo espíritu de esclavo porque así las han formado, así las han educado, no porque así hayan nacido. Les han hecho creer que esto es normal. Si no escuchemos por ahí a algunos ideólogos, entre comillas, o líderes de algunos movimientos hasta religiosos, que abiertamente dicen que la mujer se debe al varón, que la esposa se debe al esposo. Hay mujeres que creen eso. Hay mujeres que manejan ese tipo de criterios. Creo que en la actualidad existen movimientos, organizaciones femeninas, existen mujeres que nos han demostrado hasta la saciedad que la mujer está en igualdad de condiciones humanas. La mujer tiene las habilidades, las capacidades necesarias para alcanzar la meta que se proponga. Es que no requiere tener un marido a su lado para poder hacer que su vida tenga sentido significado. Eso ya está demostrado. Decía el dicho detrás de que un gran hombre es una gran mujer, creo que esa corrección que hicieron al costado del gran hombre siempre es una gran mujer. Esta tradición de opresión no solamente se instituye porque los hombres sean malos y la mujer es buena, no, sino porque es un funcionamiento de un sistema, que es el sistema patriarcal. Y el sistema patriarcal funciona como tal por una simple razón. Porque en un momento determinado hubo hombres que tenían que tener relaciones sexuales con unas mujeres para tener hijos, pero resulta que había algunas mujeres que eran prohibidas para ese hombre. Por ejemplo, las hermanas, por ejemplo, la madre, por ejemplo, las hijas. Entonces, ¿qué se hace con esas mujeres? Se intercambia con otros varones, que también tienen mujeres prohibidas, como madres, hermanas e hijas. Y entonces así es que se produce la economía del sistema sexo-género. Eso sí que es índice de economía del sistema sexo-género. Parte del muchísimo peruano es que nadie sea la presidenta de facto. Cuando, o sea, digamos, en Chile está, si llega a Chile, que va a asumir la presidencia, ya va a cumplir en estos días, y que, obviamente, o sea, es un segundo periodo, ¿no? Y ya tenemos, bueno, en Brasil, la de Iván Lucef, etc., en Argentina, en Michener, etc., 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 etc. Ahora, tampoco es que me alegre mucho, digamos, lo que yo siempre digo como feminista que soy, es que no necesariamente una mujer me representa, ¿no? O sea, yo no me voy a poner feliz si Epo Fujimori sale como presidenta de ese país. Yo estaré en el otro lado, estaré en contra y luchando para que nunca sea presidenta de ese país. Porque no necesariamente por ser una me va a representar a mí. Como ya les digo, hay toda una serie de elementos que tienen que, digamos, cruzarse, ¿no? Y una posición política, es una posición política que incluso puede ir más allá de la posición del medio. Y ni Marta Chávez, ni la María Luisa Puliza, ni la señora Quiera me representan a mí. No, gracias. O sea, prefiero que me representen, en todo caso, otras mujeres u otro valor. Bueno, ahí hay un tema político que yo creo no se debe dejar a un lado. O sea, yo no creo, yo no creo que las feministas tengan que reivindicar, o sobre todo solo a las mujeres, como un elemento de bondad, como un elemento monolítico positivo. Porque no es así. O sea, yo sí distraigo con el colega, con el profesor Dolin, en el sentido de que las mujeres no somos iguales. No somos iguales. Somos bastante diferentes. Somos al rey contra diferentes. Y porque somos diferentes a ellos, es que los hombres nos han discriminado. Porque somos diferentes. ¡Gracias!